Bueno, estamos en el Camino Costero, acompañados por Daniel Puello, Subsecretario de Educación y Deportes del Gobierno de Junín, el Intendente de Junín, precisamente, Pablo Petreca, y Joaquín Gaude, Presidente del Club Náutico de Junín. Bueno, Daniel, comentanos un poquito acerca de la gran cantidad de actividades que se llevaron a cabo hoy en el predio. Bueno, ahora estamos justamente finalizando lo que fue una callequeada y la propuesta de esta callequeada era ver el atardecer desde un lugar fantástico como no es la Laguna de Gómez y poder disfrutarla desde diferentes planos porque, bueno, casualmente con la callequeada tratamos de ir a una costa que no es común de transitar, así que la verdad que muy contento con la repercusión que tiene la gente, que se va muy feliz de la propuesta, de la actividad, del kayak, que la verdad que se ha puesto muy de moda, pero además ya está pegando muchísimo entre los turistas que nos visitan. Y la gran serie de actividades que tuvimos, hoy a la tarde disfrutamos de un tría con un montón de gente de toda la provincia que vino a disfrutar de un triatlón del mejor nivel, con deportistas de alto nivel. Ahora estamos justamente en una carrera de patín también, así que, bueno, un montón de propuestas para que el turista se acerque y para que aquella persona que visita la laguna pueda encontrar una serie de actividades tremendas y pueda decir, bueno, la verdad que la laguna está linda por este tipo de cuestiones y pueda disfrutar de diferentes cosas, diferentes eventos, o disfrutar de simplemente la naturaleza como es ahora, que estamos viendo, bueno, la caída del sol, la luna que está ahí impresionante, así que desde ese lugar es proponerle cosas al turista y a aquella persona que viene a Junín, ¿no? La verdad que el patín hoy fue fantástico en la rotonda acá, en el frente del club nuestro, y bueno, el triatlón, déjame decirte que yo, que vengo muy seguido acá del club, vi gente desde el día jueves ya entrenando y practicando, y eso significa turismo, significa gente que viene desde afuera a quedarse en la laguna, en el club, en el camping municipal, en los hoteles, así que la verdad que es fantástico, espero que los chicos sigan con esta gana y esta fuerza, y juntos la verdad que nos llevamos muy bien y podemos ir para adelante tranquilamente. Es muy hermoso ver este paisaje, ¿no? Único de Junín, que a veces los juvinenses no lo valoramos, ¿no? Y la verdad que tenemos un lugar privilegiado en la provincia de Buenos Aires, y vivir, ver como la gran cantidad de gente que se acerca, a las distintas actividades deportivas, náuticas, los distintos también restaurantes, pubs, que se han habilitado, que también la gente puede disfrutar y compartir, bueno, y sobre todas las cosas, como bien decía Daniel y Joaquín, la gran cantidad de turistas, ¿no? Que viene que no nos damos cuenta, y cuando empezamos a preguntar, hay mucha gente de afuera, bueno, Junín es eso, Junín es una ciudad que lidera en la región y permite traer también mucho movimiento de vecinos de afuera, de otras localidades, otras provincias, que comparten actividades deportivas, como fue el fin de semana pasado, la actitud rock and bike, había gente de otros países, hacemos del gobierno un montón de actividades siempre para tratar de incentivar esto, que haya movimiento, que haya deporte, que haya cultura, y por supuesto turismo, mucho turismo, que trae mucha importancia al comercio, trae mucho movimiento, hablando con Joaquín también me dice la importancia también de muchos socios nuevos que tiene en el club, de gente de afuera, bueno, esto lo que tenemos en Junín es una gran virtud, así que hay que aprovecharlas, y por supuesto el juvinense que se anime a venir a disfrutar de este Parque Natural Laguna de Gómez, que está cada día más bello, y por supuesto al turista, aquel vecino de otras localidades que nos escucha, bueno, que pueda también venir a conocer nuestra laguna, que es un lugar privilegiado del mundo, ¿no? Así que muy contentos de las actividades, por supuesto seguiremos en todo este verano promocionando actividades deportivas, culturales de distintas variantes, para que el vecino lo pueda disfrutar, y por supuesto muchos más turistas hagan propio este espacio tan lindo.